Mi hijo viene todos los días a abrir negocio, eso de las 6 de la mañana. Cuando entró, se dio cuenta que habían forzado el negocio y se metieron en el negocio. Lo que nosotros estamos valorando ahora, se llevaron 1.493.000 pesos efectivos y se llevaron unos 800.000 pesos de mercancía, de alambre y piezas caras de la ferretería. Las cámaras de nosotros las arrancaron con todo lo de ver y se lo llevaron. Estamos investigando si quien nos monta la cámara tiene el sistema de nubes, para ver si consigamos alguna información. Y el sereno, ya se lo tienen detenido para investigarlo, porque confiesa que él o yo escuchó algo. Y cuando miró de la segunda planta, supuestamente dice que hubo unos 4 individuos que iban por la finca. Por aquí han sucedido varias cosas en estos días. Muchos negocios de la guarana han sido azotados, vamos a llamar, por muchos delincuentes que aquí hay. Porque tenemos evidencia de, vaya la redundancia, al supermercado de Manza se le metieron y llevaron mucho dinero. También en otro local que llaman Alaska, también se robaron. O sea que anda una banda de ladrones acabando con todos los negocios y los comerciantes. Entonces la evidencia, muchas quedan en cámara y tienen la evidencia, pero lamentablemente no hayamos pruebas. Gracias. 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 Gracias.